Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, este es una solución de análisis a Luka Jovic que se ve el día de hoy Nos quedamos con las ganas de Kent gente, nos quedamos con las ganas de Kent La verdad yo no quería que saliera pero yo voté por Jovic Porque este Jovic gente me parecía, y me parece que es el mejor delantero de la liga de Santander gente Es una química que se ocupa pues, o sea Kent iba a ser revulsivo en todos los equipos y Iba a costar 200 mil, 300 mil que es lo que cuesta este Jovic, entre esas maneras Y pagar eso por un revulsivo En cambio este Jovic si puede titular en todos los que tienen liga de Santander que siempre están preguntando que delantero uso Es que no hay monos delanteros a Santander, este Jovic viene a ser la solución porque ya tiene 4 skills 5 de pie débil, que 5 de pie débil en un delantero es vital, es la vida Tiene buen ritmo, tiro brutal, el tiro es brutal de este Jovic Y los que lo han probado en FIFA pasados en las versiones especiales de Jovic, el tiro de Jovic es brutal Pase corto bien para un delantero que es lo que se le pide Regate, me parece bastante alto este regate la verdad para un jugador de ese tipo de Jovic Que es un jugador de 1.82 O sea me parece un regate bastante bueno Buen cabeceo pero pues en defensa no le puedo estudiar nada Físico muy bueno, muy buena energía, buena fuerza, buena ansiedad para ser delantero ¿Qué le pondría? Le pondría esta carta nada más motor tal vez para potenciar más su regate Si es que quiere que sea un poco más ágil Y si no yo le pondría catalizador para subirle más el pase Que el pase largo también sea un poco más alto porque se estenta Que si bien el pase largo no se ocupa mucho, un delantero a veces sirve Entonces le pondría catalizador y para el ritmo potenciárselo lo más posible En rasgos tiro con el PX exterior que este año está muy chetado Que pues sería todo ¿Qué otros delanteros tenemos? Este Rodrigo que si bien es más rápido y tiene tiro colocado Me parece que el tiro es mejor el de Jovic por stats y por todo Y aparte en game los que no han probado este, vean su regate Es mucho más bajo, se siente mucho más tronco este Rodrigo, mucho más tronco Y aparte que las 5 de pie débil de Jovic son desde el inicio del juego Y estas son de Footbeard Que a veces los Footbeardes que tienen 5 de Pymano no se sienten tan bien Como las cartas que desde el inicio del juego tienen 5 Así que me caería con Jovic antes que este Rodrigo Los dos son de SBC así que me nean antes a Jovic Luego mi Trovic por nacionalidad Que bueno, de todas maneras no creo que nadie usa Serbia Pero si alguien tiene esa duda yo me caería por mucho con Jovic Este para empezar tiene 1-10 kills y 1- de pie débil Y pues es peor prácticamente en todo El tiro tal vez es mejor pero lo demás es peor Así que me caería claramente aquí con Jovic Y una opción barata para este tipo de jugador Del perfil de este jugador son 4 de skills, 5 de pie débil Un jugador similar porque no es el más rápido Pero tiene un tiro brutal, buen pase Regate aceptable, tal vez le falta balanza a esta carta Pero por stats y in game sobre todo Esta carta se siente muy bien delantero centro Yo ya lo usé en Foot Champions Y pues va brutal la verdad Igual me caería con Jovic, me parece mejor por stats Para los que usan Satander, gente, les recomiendo Háganse ese Jovic Va a ser mejor delantero de Satander por esas monedas, gente Y en general mejor delantero Posiblemente solo pueda estar vez más cercas Pero vale más caro y aparte no sé Le faltan a 5 de pie débil Así que gente, háganse ese Jovic, gente Y pues bueno, vamos a la solución Gente, listo, ya tenemos una solución, gente Vale 250.000 en Xbox 260.000 en Play más o menos esta carta No está tan caro, pensé que iba a estar un poquito más caro Como a 300k, está bien el precio, me parece Esta primera plantilla vale 77.000 en Xbox Y 76.000 en Play 1.000 monedas más, menos, perdón, nada más Vamos a empezar Decir que este Mochi lo pueden cambiar por cualquier media O extremo izquierdo con 86 de media Y este por cualquier MC Con 86 o más de media De la Liga de Satander Y prácticamente sería todo lo que puede cambiar esta plantilla, gente Hasper Series N en portería 4.400 en Xbox 3.900 en Play Este Other Guard lateral derecho 1.000 en Xbox 1.200 en Play Central por derecha 4.300 en Xbox 4.600 en Play DGNN Nacho Fernández 5.700 en Xbox 6.000 en Play Gaia 3.300 en Xbox 3.800 en Play Héctor Herrera Winter Refresh 19.000 en Xbox 20.000 en Play Everman Vega 2.500 en ambas consolas Suso 1.400 en ambas consolas Pablo Sarabia 1.2 Watch 16.500 en Xbox 18.250 en Play Mochi 17.000 en Xbox 18.000 en Play Y Álvaro Morata 3.100 en Xbox 3.000 en Play Este Álvaro Morata también lo puede cambiar por cualquier delantero de 83 de valoración Ya sea Diego Costa Borja Iglesias Cualquiera de esos Luego tenemos esta otra plantilla, gente Esta otra plantilla vale 160.000 en Xbox Y 170.000 en Play Aquí pueden meter cualquier 84 que tengan ustedes de cualquier equipo Da la química perfectamente Y lo demás Creo que no se puede cambiar nada más Bueno, este Harto por Dembele Pero creo que Harto es más barato Vamos a comenzar 11.000 en Xbox 13.750 en Play Gabriel Paulista 4.500 en Xbox Y 3.900 en Play Kamsik 5.000 en Xbox 5.700 en Play Tadich 5.600 en Xbox 6.300 en Play Este Tylefico 19.500 en Xbox 24.000 en Play Flint 3.000 en Xbox 3.800 en Play Frankie de Young de MCO 25.000 en Xbox 26.000 en Play Este es el Frankie de Young Want to Watch Vidal 8.600 en Xbox 8.900 en Play Arthur 8.400 en Xbox 8.200 en Play Luis Suárez If 5.500 en Xbox 57.000 en Play Y Berwine If 18.500 en Xbox Y 19.000 en Play Y con esto sería todo gente Así que dejen su like Comenten y suscríbanse Para estar viendo más videos Gente, no olviden Seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch En los andados directos Casi todos los días gente Y hasta la próxima